En este ejercicio nos plantean que hay una tubería de alcantarillado que tiene 150 metros de longitud y que su trazado va en dirección sur 40 este. Entonces lo primero, por norma, ya sabemos que vamos a establecer que hacia arriba de la hoja va a estar siempre el norte. Entonces, nos dicen que la tubería va desde un punto A a una altura de 1200 metros hasta un punto B a 1235. Nos piden la pendiente de la tubería. Entonces, lo que nos proponen es que también, además de calcular la pendiente, debemos diseñar la vista de frente. Por ese motivo, necesitamos trabajar de la siguiente manera. Vamos a establecer la lógica del primer punto. Como nos dice que va en dirección sur 40 este, pues básicamente se queda desde un punto por acá hacia acá. Y eso me lleva a proponer que mi punto puede comenzar por acá. Pero primero voy a trabajar el tema de las escalas. Es decir, yo sé que tengo una distancia de 150 metros. Tengo una diferencia de altura desde A a B de 15 metros. Entonces, tengo que buscar una escala donde las dos puedan estar relativamente cerca. Es decir, yo puedo proponer una escala 1 a 5000 y determinar si me conviene. Sabemos que un centímetro son 50 metros, entonces en este caso serían 3. Y en el caso de los 15 metros, sería 15 dividido en 50, me daría 0,3. Puede ser. De pronto, podemos trabajarlo para que salga un poco más grande el dibujo o el diseño. Voy a trabajarlo a escala 1 a 2500. De esa manera sé que un centímetro del papel va a equivaler a 25 metros del mundo real. Lo que significa que los 150 metros van a ser 6 centímetros. Pues 150 dividido en 25. Y 15 dividido en 25, que daría exactamente 0,6. Que es un número cerrado. Acuérdense que el problema realmente está en el segundo decimal. Y obviamente en un valor muy pequeño. 0,3 también hubiera sido posible. Pero al ser el modelo un poco más pequeño, es más incómodo su trabajo. Ya tengo la escala, ya tengo las medidas equivalentes. Entonces, ahora puedo comenzar a hacer el diseño. Me dicen que va desde A hacia B. En dirección sur 40 a este. Entonces voy a colocar mi punto A. Por aquí. Sabiendo que como voy a trazar una dirección. Esto es la vista de techo. Es muy común que comencemos con la vista de techo. En esta hoja no tengo ninguna guía. Ahora, ustedes posiblemente si tengan guías. Yo lo que puedo hacer es utilizar la escuadra para llevar esta línea. Llevarla hacia el punto B. Hacia el punto A, perdón. Es decir, tengo esta medida que voy a trazar no tan marcada. Para tener mi referencia de el norte-sur. Pero como es hacia el sur, realmente dice que es sur 40. Voy a proyectarla. Y de esta manera tendría la posibilidad desde acá establecer mi línea de cero. Mi línea central paralela al norte-sur. Y como me dicen que es sur 40 este. Entonces mido 0, 10, 20, 30, 40. Hasta aquí. Tenemos, este sería mi trazado básicamente para poder continuar con el ejercicio. Es decir, aquí no me están diciendo que está B. Simplemente me están diciendo que el trazado va por acá. Este va a variar levemente. Lo voy a hacer de esta manera. Porque no estoy definiendo que el punto B era ese. Simplemente que desde A yo sé que pasa por acá. ¿Qué tanto? No sé. Porque la longitud verdadera de 150 metros no la puedo trazar aquí. Porque no me dijeron que los 150 metros eran planimétricos. Como en un ejercicio pasado. Me están diciendo que tiene 150 metros de longitud. Y en ese caso cuando no se especifica ni que es vertical ni que es planimétrico. Debemos asumirlos como la longitud verdadera del objeto. Y la longitud verdadera hay que recordar que se puede medir solo en ciertas vistas. Entonces lo que hice fue marcar desde el sur 40 grados hacia el este. Trazo desde A una línea que me indica la dirección. Pero no quiere decir que aquí esté B. De hecho por eso no lo he marcado. ¿Qué me toca hacer? Me toca ubicar la vista en la cual me convenga trazar a mí la longitud verdadera. Y para eso tenemos que acordarnos de los teoremas. Primer teorema. Tengo la línea vista como punto. En la siguiente aparece en longitud verdadera. Pero aquí no está vista como punto. Aquí está la línea. Tengo el plano de imagen paralelo al objeto. Aquí todavía no tengo plano de imagen. Ahí es donde tengo que ir viendo qué puedo aprovechar. Entonces en este caso si yo hiciera el plano de imagen de techo frente. Que si bien me dice el ejercicio que lo haga. Pues no me conviene comenzar por ahí. Porque no voy a tener la longitud verdadera. Yo ya tengo la longitud verdadera de 150 metros. Entonces lo que debo hacer en este caso. Que es lo más conveniente. Es hacer un plano de imagen paralelo al objeto. Para poder aplicar ese teorema. Es decir. Hago un plano de imagen paralelo al objeto. ¿Qué tan grande? Pues realmente aquí no vamos a saber ahorita. Posiblemente después lo tengamos que cortar. Pero yo diría que esto es techo. ¿Por qué motivo? Pues porque aquí dice mi dirección. Y esto será un plano de imagen. Voy a borrar esta línea del norte. Simplemente para que no me confunda. Pues no se confundan más bien. Ustedes viendo tantas líneas acá. Y esto sería una vista auxiliar. Que voy a llamar uno. No es frente. Frente sería si el plano de imagen estuviera por acá. Pero no está. Construyo esta vista como líneas de mira perpendiculares al plano de imagen que están atravesando. De esa manera puedo tener. Aprovechando esta línea. Lo pongo paralelo al plano de imagen. Y esto ya sería. Perpendicular. Por consiguiente. Solamente con tenerlo así. Ya tengo la línea que me interesa. Que sería esta. Que trazo suavemente. Como les digo. Son básicamente líneas de apoyo. Ahora. ¿Qué me dicen? Me dicen que A está ubicado a 1200. Y B a 1235. Está más alto. Significa que. A tiene que estar más bajo. Y más bajo en una vista de alturas. Hay que acordarse que aquí medimos direcciones. Aquí medimos alturas. Entonces significa que A está más abajo. Y abajo es alejándome del plano de imagen. No tiene que ver con la forma de la hoja. Básicamente decimos que. A está a 1200. Y B estará por encima. Entonces. Tracemos de manera estándar. Yo sé que los 15 metros de influencia son 0,6. Voy a hacerlo de manera. Como se dice inicialmente. Este primer punto normalmente aquí es arbitrario. Pero pues no significa sin sentido. Voy a hacerlo desde 3. Para que se note. Y yo sé que de una vez puedo medir. Los 0,6. Que sería la altura de. El punto B. Que está más alto. Este punto entonces sería. El punto A. Y esta. Sería la altura de B. La altura de B. Sabemos que. Pues va a ser la misma en cualquier parte. Yo aquí no sé dónde está B. Lo que voy a hacer en este momento es. Aprovechar el concepto de horizontalidad. Si yo hago una línea perpendicular. En una vista de alturas. Hago una línea perpendicular. A la línea de mira. Obviamente me queda paralela al plano de imagen. También puedo utilizar ese concepto. Es decir. Yo puedo tener. La línea paralela al plano de imagen. Y la puedo llevar. Hasta el punto. ¿Por qué me interesa tenerla hasta aquí? Porque como la llevé paralela. Pues obviamente tiene la misma distancia. Pero aquí las distancias en esta vista. Recuerden que son alturas. Entonces esta línea tiene la misma altura. Es horizontal. Por donde quiera que se le mire. Significa que esta altura de B. Es de 1.235. Aquí A. Sabemos que está a 1.200. Y esta altura. Independiente de donde termine. Esta sería una altura de 1.235. 15 metros por encima de A. Ahora. ¿Por qué lo hice? Porque como yo tengo la longitud verdadera. Que me dicen que es. De 150 metros. Yo tengo que ubicar desde este punto. Voy a poner aquí el cero. Voy a mover la escuadra. Sobre esta línea de altura. Hasta donde me coincida con el 6. Solamente va a haber. Pues el 6. Porque son los 150 metros. A la escala que dijimos. Solamente va a haber una posición. Si yo la coloco acá. Se va a cruzar por ejemplo con el 4. La voy subiendo. Y aquí se cruza con el 5. Y si la subo otro poquito. Seguramente ya se cruzará con el 6. Entonces significa que esta es. La ubicación del punto. B. ¿Por qué motivo? Porque desde aquí hasta aquí. Hay 6 centímetros. Que son mis. 150 metros. Potencialmente. Esta sería la ubicación de B. Completo el trazado. Y como ya sé dónde está B. Puedo devolverme hasta la vista. De techo. Y nos damos cuenta que el punto que originalmente estaba acá. No implica que ahí haya quedado finalmente. Voy a llevarlo exactamente. Y nos damos cuenta que hay una diferencia. Entonces. Lo que hacemos es. Tomar la perpendicular. La línea de mira perpendicular. Así como yo llevé este punto. Desde la vista de techo. Hacia la vista 1. Yo puedo con una línea de mira. Yo puedo tener una línea de mira. Desde esta vista. Hacia esta vista. Realmente funciona en cualquier sentido. Como les decía. Siempre lo hacemos de la misma manera. Entonces lo que hacemos aquí. Es. Tener esta línea. Proyectarla suavemente. Y esta intersección de la línea. Con dirección sur 40 este. Hasta aquí donde nos terminó. Es. El punto B. Que estábamos buscando. Termino de trazarla. Y. Eso sería parte del diseño. Aquí no hemos calculado. Lo último que me pedían. Pues básicamente me dicen. De. La pendiente de la tubería. La pendiente. Pues básicamente sería. Este ángulo. Pues que equivale a que. Si yo hago esta misma. Una línea. De esta manera. Sería. Este ángulo. Sería potencialmente. Este ángulo. Es potencialmente este. Este está. Más abajo. Se aleja del plano de imagen. Está más abajo. Por ser vista de altura. Esto está más arriba. Significa que la pendiente. Es ascendente. ¿Cuánto? Pues tengo que poner el cero. De esta manera. Por la línea. Y mido el ángulo que me dé. En ese caso. Está. Intermedio. Justo me quedó intermedio. Esas son las cosas que a veces pasan. Entre. Tengo el cero. Tengo cinco. Y está entre cinco y seis. Vamos a decir que es cinco grados y medio. La pendiente. Sería de. Cinco coma cinco. Grados. Y como va subiendo. Se acerca el plano de imagen. Por ser vista de altura. Sería cinco coma cinco grados. De pendiente. Ascendente. Esa sería. La respuesta formal. Por último. Me decían que tenía que trabajar. Con. La vista de frente. Que la tenía que trazar. Más por el tema de práctica. Que otra cosa. Que por la utilidad. ¿Cómo lo hago? Pues yo tengo esta línea. Que es la. Norte sur. La había hecho desde el inicio. Y puedo. Perpendicular a ella. Pues yo sé que está la. Este o este. Este. De pronto. Lo puedo quitar un poco. Por eso es conveniente. Tener un borrador bueno. Y que no manche. Para que nos quede el dibujo. Lo más. Limpio posible. Tengo la línea de mira. Que es perpendicular. Al plano de imagen. Lo voy a trazar. Desde por acá. Por acá. Por acá. Esto seguirá siendo techo. Y esta. Por ser perpendicular. Anda al norte sur. O sea. Paralela a la este o este. Esto será. Frente. ¿Qué hacemos? Pues construimos la vista. Esta misma. Me puede servir. Para proyectar. La línea. De mira. Esta la construimos. Construyo de manera normal. Línea de mira. Perpendicular. Al plano de imagen. Acordémonos. Siempre. Esta línea. Va a ser muy clave. Para facilitarnos. El trabajo. Esta distancia. Ponemos esa línea. Sobre el plano de imagen. Y de esa manera. Lo que hagamos. Va a ser perpendicular. Que sería. Esta línea. Ya tengo. Los dos sitios. Por donde va a pasar. A. Y B. Y. Volvemos al tema. De las vistas intermedias. Es decir. Acordarnos. Que aquí en techo. Estamos midiendo direcciones. Aquí mediremos alturas. Como dijimos. 1200. 1235. Y lo mismo acá. Pues va a ser. Techo. Direcciones. Y frente. Alturas. Siempre va a ser. Intercaladas. Esas vistas. Es decir. Si yo sacara otra vista. Por aquí. Esta mediría. Direcciones. Por estar. Con los datos de esta. Ahora. Que. Las distancias. Entonces vamos a decir. Que de A. Sería desde aquí. Hasta aquí. Y para B. Desde aquí. Hasta aquí. Simplemente. Voy a tomar. Las distancias. Desde A. Habíamos dicho. Que era 3. Digamos. Para facilitarnos. El trabajo. Vamos a decir. Que es el mismo 3. Aquí. No puede ser diferente. Tiene que ser. Esta distancia. Técnicamente. Tiene que ser. Esta misma. Este sería. El 3. Desde aquí. Hasta aquí. Plano al punto. Plano al punto. Tiene que ser igual. Este sería. El punto A. Tiene que corresponder. A con A con A. Y aquí puedo decir. Sin lugar a equivocarme. Que esto sería. 1200 metros. La altura de B. ¿Cuál sería? Pues. Medimos desde el plano. Hasta el punto. Esa si no la tenemos. Porque esa ya fue. Construida. Esa medió. 2,45. Entonces. Tengo que. Procurar. Colocarla. Lo más preciso posible. Si bien. Se ha dicho. Que se. No se quiere. Tener los dobles decimales. Segundo decimal. Pues. Hay casos. Donde no hay. Como es tema. De construcción. Manual. Seguramente. No nos va a. Quedar siempre. En números. Cerrados. Esto sería. B. Voy a unir. Entonces. Bueno. Este era. 1235. Se tiene que mantener. Que. Está. Más cerca. Del plano de imagen. En este caso. Pues. Se notan. Los mismos. 0,6. Es decir. Si yo. Cogiera. Y midiera. La diferencia. Entre ellos. Estaríamos hablando. De esta línea. Y tendríamos. Los 0,6. Esta sería. La vista de frente. Aquí. No. Tengo. Nada. De datos. Que me sirvan. Técnicamente. El plano de imagen. No está paralelo. Al objeto. Por consiguiente. No está en longitud. Verdadera. Entonces. Por ese motivo. En este caso. Hicimos lo contrario. Aprovechamos. El concepto. Pues. De la teoría. Y trabajamos. Con. La vista de elevación. Primero. No pasa nada. Muchas veces. Es común. Que ni siquiera. Hagamos la vista de frente. En este caso. Estos primeros ejercicios. Los hacemos así. Más para. Ir practicando. La construcción. Hay que tener presente. Por último. Que la hoja. Tiene que estar. Lo más limpia posible. No. No se recomiendan. Lápices. De. De minas. Estilo. No sé. Hacia el lado del B. 2B. O algo así. Pues. Esos son. Un poco. Los temas de gustos. Pero. Si. Les recomiendo. Yo. Que tengan. Un lápiz. Con el cual. Puedan trazar. Líneas. Muy delgadas. Y que. Apenas se noten. Y ya. Marcar líneas. Más gruesas. Que son las. Que me marcan. El modelo. Como tal. Muy delgado. Muy.